La maravillosa tela de araña Cualquiera de las diminutas gotas son muy similares En una gota se reflejan todas las demás Pero ver a la vez cada una de esas gotas No se puede ver a sí misma Similitudes entre lo que somos unos y lo que somos otros Y el reflejo donde ver la cara de pendejo Empezamos la ruta chicos, bienvenidos a mi canal A ver, está grabando, parece que sí Con un buen pimiento Bueno chicos, hoy vamos a hablar del sentido de la vida El sentido de la vida es encontrarle un sentido a la vida En cada momento, segundo, como si contuviese un mensaje profundo Cada momento es el regalo Estés donde estés Estés donde estés, cada momento es el mejor Mejor momento para empezar a perseguir tus sueños Mejor momento para todo Para darnos la mano Enterrar el hacha de guerra Pasar páginas Arrancar esa maldita página de la historia Y tirarla a la basura ¿Qué quedará de nosotros? Me preguntó ella Mientras acariciaba Mi torso Estaremos bien La dije, princesa Todo va a salir bien No tienes nada que temer Estás aquí con Raúl Raúl el mago El judín y de las mil caras Quién sabe cuántos personajes Habitan en su mente fragmentada Llegó al cielo de los imposibles Un montón de veces No sólo una ni dos Sabía bien lo que hacía y en qué lío se metía Intentaba pasar desapercibido Aprendía en la mili Perdonadme que Estoy un poco más concentradora No me traigo a cenizar Espero que haya una papelera por ahí Bueno chicos ¿Os arregláis entre vosotros? Que yo ya he llegado Yo ya estoy en pan mundial O sea como veréis Yo ya he llegado Que vamos Que estoy en el topo de mis demandas La más alta cima de mis propósitos El anhelo del sueño deseado Que se cumple por fin Quién sabe He pedido tantas veces estar así Que ahora casi ni lo reconozco Siempre quise estar bien Se está mejor bien que mal Por eso la vida la daba Manda, cariño, empatía Agradecimiento Compasión Amor Le daba a mi vida amor Y veía amor a mi alrededor Como esas gotas Que habéis visto en el pequeño vídeo de la introducción No me puedo ver a mí mismo Me tengo que ver a través vuestra De vuestro reflejo Me gusta venir a pasear por aquí Está tranquilo No suele haber nadie Menos hasta ahora Y llegamos al pastito Pastito, pinto, pinto, gorgorito A ver que tenemos ahí por aquí Tenemos algo bueno Pastito, pastito, pinto, pinto, gorgorito Pensando en dejar de subir vídeos Sin saber muy bien si voy a subir este Atrincherándome En el closet de mi corazón Y sin querer salir Cerado por derribo Dicen Que un amor en tu vida te parte el corazón Lo demás solo son raguños Por maldita sea Lo que me está durando Pagar esta condena Con lo bien que me sentía yo Al otro lado del amanecer De la nueva era Os he dicho que cuando salga yo a la calle Sale el sol Creo que estoy conchabao El color del clima No, 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 no No, 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 no Pasadito por aquí por la senda Buscando que se yo Algo para comer Algo para beber Música insurgente Que me dice Raúl, eres el más valiente Cuánto tiempo Hemos de pasar En esta eternidad Quédate conmigo Niña hermosa Que me pareces Una auténtica diosa Regálame la eternidad De estar aquí De perecer en el cántico De los acontecimientos A ver gente Yo como lo digo Yo ya no puedo estar mejor Vamos a ver Puedo estar mejor Pero necesito vivir más tiempo Yo estoy dispuesto A seguir subiendo Vídeos al canal Si hay alguien por ahí Que me dice Que es necesario Que le estoy ayudando A mover energías Que todo ha empezado Pero yo subir Por subir vídeos Pues tampoco Es que no tiene razón de ser ¿Me entendéis? Voy a volverme para casa Esto no es de Guasa La tía Feliza Siempre fracasa Y que bueno Que ya depende de nosotros ¿No? Que Que lo hagamos O que no lo hagamos Que nos pongamos En movimiento Cada cual deberá de ver Cómo Cómo va tomando los pasos Que va dando En la senda de su tránsito Yo puedo hablar por mí Lo que me ha funcionado Tampoco es que funcione Es que no hay ninguna vida Que funcione a la perfección Todos venimos con taras de fábrica Las hemos ido asimilando A lo largo de nuestro aprendizaje Y adquiriendo Y reabsorbiendo Esa misma estorpeza Pero bueno No me quería quedar aquí Os agradezco mucho Siempre todos los que estáis Por aquí Porque a mí me hace Me hace mucha ilusión De verdad Me hace mucha ilusión Saber que Que construyo Mis composiciones Mis performance Mis realidades Ayer hice un directo Que me gustó mucho No me han puesto copyright No me han muteado Ninguna canción Gracias Y Flotando Estoy flotando Podría decir que Que me lo estoy imaginando Que es psicológico Pero no Creo que el monte Me está dando Esa parte Ese empujón Que me faltaba Para ser único Invencible Irreemplazable Necesario Valeroso Inigualable Pórtense bien Hagan lo que yo digo Pero no lo que yo hago Y todo marchará bien Me voy a quedar un ratito aquí En el río Porque no sé muy bien Qué mal decir Ya nos vemos En otro momento A lo mejor Hago otro vídeo De vuelta Y luego Los pego los tres Según como me dé De momento Se lo agradezco Ahora Bueno chicos Nos vamos de vuelta Ya está un ratito aquí Esto no tiene precio Macho Y que la gente Este persiguiendo Otras cosas Y es que te lo digo De verdad Que esto no tiene precio Macho No yo lo digo De verdad O sea Envistazo gitano Cualquier persona Que pudiese ser yo Durante más de 10 15 segundos Querría ser yo Cualquiera que por Extraña situación Se pudiese meter Dentro de mi persona Querría ser yo ¿No os hacéis una idea De lo contento que estoy? Paseo por aquí Por el río Hay orbes Hay luces Todo está saliendo Según lo previsto Miren ustedes Qué rápido me he visto De qué ha valido No sé Habría que ponerse a A mirar demasiado Para atrás Si ha tenido sentido Sí Eso sí Eso lo tengo muy claro Vamos Me puedo morir Ahora mismo Ahora ya Y decir que he llegado Yo Yo en mi vida Con lo que he hecho Esto es ya Echar minutos Por echar minutos Fuera del tiempo de juego Yo ya he ganado ¿Qué podía haber conseguido más? Sí Sueños Utopías innombrables Otro lugar de ser Quizá con bastante más estrés Sin darme cuenta De que la vida se me pasa Por lo menos ahora Camino despacio Sereno y seguro Por la senda de mi andadura Casi siempre me lo creo todo Sí, sí Yo voy por ahí Y voy Diciendo Esto tal Esto cual Patatín pascual Y no me lo contes Cómo lo hago Pero yo Chicos Es que triunfo más Que la pez Y macho Es que me sale Todo redondo Y yo digo Joder ¿Por qué tendré tan buena suerte? A ver si es que la buena suerte Voy a hacer Si imaginas un tipo El guay Macho Yo soy el guay ¿Y por qué te llaman el guay? Porque traigo buena suerte Soy el tío guay Puede que no muchachos Porque esto a veces resulta frustrante Estar aquí tanto tiempo Esperando siempre a tu amada Llamado a veces a la aldaba Si eres tú entras en llamar Cuánto tiempo ha de pasar Los londrinas se extienden al vuelo del paso de mis acontecimientos Tan profundo Tan profundo y tan verídico Como que lo siento Entonces ahora Comer un poco Si no me caigo Sé que me da contraluz Pero es que quiero hacer este vídeo siempre en artístico El iluminado El iluminado El iluminado Lo voy a poner por aquí también Si queréis Os juro Que cuando he salido había un cielo negro encapotado Un frío de la hostia Y una humedad del copón Y ahora Casi como que el que hice Me estoy asando Me sobra todo Muchas gracias Yo De todo corazón Os agradezco que estéis ahí Es un paseo Es un paseo No hay altavoz No tengo otro móvil No puedo poner música aparte Hombre Podría traer la cámara bola Pero es que de verdad La cámara bola Tiene unos procesos Tan largos Tan largos Largos O sea Para lo que tarde En hacerse El vídeo Chicos Que tarda un horror Me encanta ser yo Hombre A lo mejor Cuando digo eso De estar alguien Dentro de mí Durante 10 o 15 segundos Le gustaría ser yo A lo mejor Exagero ¿No? Pero sí que te digo Que no cambio mi vida Por ninguna Por ninguna Quiero mi vida Entera Yo no cambio por ninguna Soy el tío más de puta madre De la realidad Existida Habida y por haber Coño Que no se enteráis aquí O qué Hay que decir Las cosas altas Esperemos que todo se arregle Si está grabando Joder Creía que no estaba grabando Bueno En cuanto pueda Ir a filmar La ermita templaria Con la cámara bola Siempre que hay De la pilla cerrada Cántico de mi Habladuría Tenerte a ti Toda mía Susurra el tiempo Un buen verano Que de este mundo Es el amor Siempre camina en la sierra Se da cuenta De que es vida Día y noche Noche y día Algarabía Libre albedrío Ay que bien Te sienta El canto Raúl Si parece Que la música Se hizo Para que tú La experimentases Ay no No llevo traje Y para que quieres Traje Mi bien Me dijo Ella Suntuosa Para meterme En la cama En nuestra noche Este de boda Que tengo linda La alcoba Suave y tercio Pelo en loba ¿Por qué me lo dices Cuento Este mal Que lleva Riento Salvedad Documental Tú lo sabes Que esto es cierto Ay Soledad Ay Soledad Que me das Cuando fiel Voy a ti Tú me das Lo que quiero sentir Ay Soledad Ay Que me das Muchachos Podría seguir aquí Haciendo el parguelas Improvisando Sin música Pero No es plan Bueno Llevo los auriculares Porque tienen un micro Que es mejor Para el viento Pero no llevo Música puesta Estoy improvisando A 100% A capela Muchachos El puente arreglado Que ya lo han arreglado Mira que bonito Hombre Bonito Bonito No que sé Según como te lo tomen ¿No? ¿Sabías lo que hacías? ¿En qué lío te metías? Cuenta por ciento Las veces Que me crecía Por creces Chavalitos Gracias a todos Y no sé si seguiré subiendo vídeos Os mantendré al corriente Porque estoy En catarsis Existencial Estoy a puntito A puntito De petar Y no sé lo que va a pasar Con Con mi vida En Youtube Os lo voy contando Si vuelvo Y si no vuelvo Pues hasta otro día Me alegro mucho Haberos conocido ¡Suscríbete al canal!